¡Suscríbete al canal! Tenemos que quemar un asco a la adversidad aquí. La ventaja es que ahora nada más hacer esto, conseguiremos otra. Así que no se puede gastar nunca. Cada vez que utilicemos un asco aquí, en la siguiente zona a la que vamos a ir, aparecerá un asco. Con este truco, si utilizamos varias veces varias ascoas, iremos consiguiendo cada vez más almas. Y podemos conseguir en cosa de unos 10-15 minutos, medio millón, un millón de almas. Y según vayamos subiendo, más dinero conseguiremos. Y hay que recordar que, primero, para poder examinar a este enemigo, tenemos que haber llegado al santuario de los dragones. Y recordar que esta es una pelea relacionada con la historia, así que cuidadito como lo subís. Un poquito de cabeza antes de subirlo mucho, porque os puede dar problemas para luego poder acabar el juego. Os puede dar problemas. Si os da problemas, es tan sencillo como el modo fácil para esto, es la magia. Si venís con la magia, esto está tirado. Vale. Es tan sencillo como si alguna vez tenéis problemas, simplemente utilicéis una vasija al señor y ponéis a vuestro personaje en magia a tope. Aquí estamos, un segundo para esa bola de juego. Y lo mejor de todo es que tenemos el asco justo aquí, nada más empezar. Así que no se nos puede olvidar de que luego se nos vayamos a matar al jefe. Y se me ha olvidado coger la maldita. O sea, no. Está al principio todo. Tenemos que entrar diciendo, ¡y asco! Ahora entramos hasta aquí y le agarramos la cabeza asesina que nos intenta aplastar. Creo que nos ayuda de aquí a aplastar a nuestros enemigos. Y este va a ser el jefe. Este jefe a niveles altos hace un daño brutal. Brutal. Así que recomiendo encarecidamente utilizar la magia. Al principio lo podéis matar un par de veces sin problemas con su espada, ya que esos ataques se pueden esquivar. Pero el mayor problema que tienen es que, como es tan grande, muchas veces no se verán este ataque. Os ponéis aquí arriba y es muy fácil de esquivar. Pasáis a magia y es simplemente esperar a que lo vuelva a hacer y rodar. También puede hacer otro ataque que no es ahora, que es un golpe de espada. Este es bastante mágico. Ahora, simplemente desde aquí para la magia lo tenemos hecho. Vamos poniéndole. Y cada vez que vamos a levantar brazo, lo utilizamos. La ventaja si os da simplemente a magia de rodar. Veis, es más, creo que ni siquiera llega a si estás en el fondo. Si os da la ventaja que tiene es como su cadencia de golpes es muy lenta. Simplemente lo que podéis hacer es curaros. Tenéis tiempo de sobra para la magia. Y ya está. Para las primeras fases se puede pelear contra él a base de fuerza bruta. Da un anillo que me lo he saltado más dos. Da su alma. Y aquí podemos conseguir una semilla de fuego infinita. Siempre que vengamos la semilla también volverá a reaparecer. Lo cual es una delibre. Y como podéis ver, da bastantes, bastantes almas. Tenía 900 y pico, ha dado casi 300.000. Y estoy en nivel 4 en la hoguera. Cuanto más avancéis, más almas os dará ir dando cada vez más. Y yo no llevo equipado ni el anillo ni la equipación que nos da más almas. Os lo ponéis y la fiesta está en marcha. Luego, como decía, esta es una pelea relacionada con la historia. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado en no subirla a lo loco. Y que luego os encontréis con que es imposible matarlo. Pero si vais con magia, ponéis una vasija al señor en el peor de los casos. Ponéis una vasija al señor y simplemente a magia saco. Magia saco. Os ponéis desde lejos porque desde lejos esquiváis todos los ataques. Y desde cerca si intentáis pelear con espada, puede ser una pelea muy complicada. Ya que en unos niveles altos se os pueden one-shotear de un golpe. De un golpe se acaba toda la historia. Pero desde lejos, sus golpes son muy fáciles de leer y de esquivar. Con un poquito de práctica. Aunque sea vais a ir un par de veces sin nada que perder, ni almas ni nada. Y rodáis. Rodáis hirviendo, medís los golpes. Y cuando ya lo tenéis dices, vale, ahora ya lo tengo. Si las cosas se complican, utilicéis una vasija del señor. Os ponéis todo a magia. Os cargáis de los anillos, la equipación que mejora los hechizos. La velocidad de lanzarlos. Y en el peor de los casos, si os one-shotea de un golpe porque no tenéis mucha vida o algo así. Os ponéis la equipación más fuerte del mundo. Más resistente para que no os one-shotee. Y así poder tener luego tiempo a curaros. En caso de que algún golpe perdido se acabe dando. Y bueno, también puede ser recomendable practicar un poco con el heavy roll, practicar la caída. Y el esquive contra la espada. En caso de que os sintáis más seguro diciendo, vale, no me puede matarte un golpe. Porque hay veces que estás peleando y si sabes que te puede matar de un golpe, ruedas un poquito peor o hay gente que rueda un poquito mejor, es un poco cosa de gustos, la verdad. Y de que es lo que te motive para jugar mejor. Y simplemente como decía, esto es infinito. Cada vez que utilicemos un ascoa, volveremos a poder pelar a contra aquí. La conseguiremos hasta el principio del todo y será un círculo vicioso. La pescadilla que se muerde la cola. Todo el rato gastaremos un ascoa y conseguiremos un ascoa y cada vez conseguiremos más almas. Y si nos equipamos con objetos para conseguir más almas, perfecto. Y en caso del problema, ya digo, os pasáis a la magia y casi cero problemas. Todos esos ataques se pueden esquivar y es un poquito de paciencia. Los ataques mágicos, los más fuertes, sí que se gastan rápido. Por ejemplo, yo he estado utilizando el sol prohibido, se gasta rápido. Pero siempre podéis utilizar otros ataques. Por ejemplo, yo me gustan más los milagros. Os ponéis un full milagros con lanzar lámpago o lanzar lápago más dos. La segunda versión que es fácil de conseguir y se puede conseguir duplicado sin demasiados problemas. Y luego ya la última, la lanza de Soler, ya no es tan efectiva. Es muy efectiva. El único problema que tiene es que es difícil conseguir más de una. Hay milagros y anillos para mejorar los milagros y velocidad de hechizo. Y esta pelea os la podéis facilitar. Y con una vasija, en caso, podéis farmear un montón y luego utilicéis la vasija para volver. Y además, a lo largo del juego os pueden acabar sobrando vasijas. Y si no, simplemente con que tengáis en un nivel 40 los milagros. Es un poco paciencia y medir el tiempo. Medir el tiempo porque en las peleas y en los milagros no tenéis el tiempo ilimitado. Y a veces es que si os demoráis mucho en la lucha, os pueden tirar fuera. Así que la ventaja, como está justo al principio la pelea, es una pelea muy rápida. No tienes otros enemigos, no tienes que andar con cuidado de otras cosas. Si no, solo tienes que preocuparte del jefe y las bolas de fuego al principio. Sí que es verdad que tienes un margen amplio para pelear con él. Uniendo con un nivel de hechizos algo bajo, tenéis tiempo para acabar dándole. Y luego, en el peor de los casos, os pasáis un arma tipo espadón de luna o alguna cosa así. Y en cuanto haga su ataque fuerte, os acercáis hasta la pasarela. Hacéis el R2 que destroza el arma y mete un cebollazo de luz. Y lo va a notar también. Bueno, pues espero que el truco os haya sido útil. Y nos vemos. Y hay que decir gracias a todos los que me lo comentaron en los vídeos y me pidieron que lo grabase. Me dijeron que era muy útil. Ya que es un truco que puede ser muy muy útil. Bueno, hasta la próxima.